Aún no existe la fusión oficial entre la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, SEMBARNAC, con la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad, CDTUN, afirmó Sergio Adenargueta, titular de la CDTUN. Refirió que desconoce el avance que lleva la fusión de ambas secretarías, ya que es tema de las comisiones que fueron requeridas para realizar la unión de ambas, y mientras tanto la CDTUN sigue funcionando como secretaría y avanzando con los proyectos propios que están desarrollando internamente. Asimismo señaló Sergio Aden que están listos para la entrega de recepción para el momento en que sean requeridos por la nueva secretaría, y con ello seguir con la continuidad de los proyectos que la CDTUN está desarrollando, pero ahora a través de la nueva secretaría que se cree. Pese a ello, señaló que ellos siguen trabajando con sus proyectos como la entrega de vehículos para transporte de personas con discapacidad, así como en los proyectos que están realizando en los diversos municipios y comunidades, y que ellos como secretaría no han parado sus actividades hasta que no se les indique. Por último indicó Sergio Aden que no perderá fuerza ninguna de las dos secretarías y que ambas mantendrán sus proyectos, ya que la idea de la fusión fue el crear una secretaría que mantuviera las facultades, atribuciones y enfoques de ambas. Jessica Aguirre, respuesta.